Lo siento si alguna vez te he herido Y no superar mi cuenta a tiempo Y mientras soportas el silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada Y el darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo ya Solo importas tú Lo siento si en tu lugar he puesto a otra Es que era solo parte de este juego Mientras yo jugaba y tú ibas en serio Fui tonto y no lo digo Mi sangre es lo importante Y me doy cuenta ahora Que solo importas tú Y siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Hasta el punto que a mí mismo Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo Solo importas tú Solo 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 tú